La delegación D36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación tuvo un altercado con la representación de la Dirección de Secundarias Técnicas en la Secretaría de Educación en el Estado. El dirigente de dicha delegación, Juan Manuel Macedo, expresó que esto provocó que se determinara el cierre momentáneo de oficinas de dicha sede y se impidiera el ingreso de directivos. No, es una manera de protestar provisional por unos jefes que de alguna manera pasan por encima de los derechos de los trabajadores, en este caso particularmente el caso del subdirector de secundarias técnicas y que de alguna manera ayer tuvimos un desaguisado en el que en un momento dado le falta el respeto al comité delegacional y creo que el comité delegacional pues aquí defiende los derechos de los trabajadores, no a los funcionarios y pues al vernos en una actitud en la que retaba directamente a la representación, pues decidimos cerrarle. Nosotros no vamos a pelear, lo único que vamos a pelear al secretario es que una gente que venga con esa situación de hace muchos años en los que aquí la palabra de la autoridad era ley, me parece que no. Creo que así como tenemos obligaciones, tenemos derechos y los estamos exigiendo en lo colectivo y en lo particular, entonces ni vamos a permitir que pasen por alto eso, ni vamos a permitir que traten de ningunear al comité delegacional. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Uriel Morales, Agencia Cuadratin. Gracias.